que podemos ver en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un punto. Homosexuales están aquí, aunque hoy muchos quieran quitarlo, como Max Lucado. Gran autor de bestsellers cristianos, que recientemente ha dicho, no, que los estamos maltratando, que hay que empezar a aceptarlo. Hermano, van a intentar cambiar la Biblia. No podemos sacar esto. ¿Saben cuál es su deseo? Su deseo es este. Vayan al final del versículo 9, y este sería su deseo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros. Ese sería su deseo. Ese sería su deseo. Arrancar dos palabras. Ellos no te piden, quita la Biblia, arranca la Biblia, quita esas dos. Afeminados y homosexuales, quítalas. Pero no puede ser, hermano. No puede ser. No puede ser. ¿Es por eso que los odiamos? No. ¿Odio al adúltero? No. ¿Odio al mentiroso? No. ¿Odio al ladrón? No. Mi deber es amar su alma. Y precisamente porque lo amo, le tengo que decir, ¿estás mal con Dios? Pero esa idea victimista que están cultivando hoy en día es que si les dices que están mal, los odias. Ahora, obviamente, bajo esa idea, si yo le digo a mi hijo, hijo, esto está mal, ¿me odias? Oye, empleado, esto no lo haces bien. Mi jefe me odia. La profesora, por favor, alumno, papá, me tiene manía. Porque nos han hecho una generación así. O me toleras o me odias, no hay punto medio. Hermano, qué lavado de cerebro es ese. De que si yo no comparto lo que haces, te odio automáticamente. Amo a mi padre con locura y no comparto todo lo que hace mi padre. Amo a mi madre con locura y no comparto todo lo que hace mi padre. Mi madre, amo a mi hermana con locura y no comparto muchos ideales. De mi hermana, pero saben que los amo. Y amo a todos los pecadores, como debe ser. Pero no puedo decirles que está bien. Y Pablo le dice a los corintios, todo esto es erais. En el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Pero mira lo que dice Pablo, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el espíritu de nuestro Dios. De nuestro Dios. Mira lo que Pablo dice a los corintios. Erais eso, erais inmorales, ladrones, avaros, adúlteros, de todo. Pero fuisteis lavados. Erais está en pasado. Erais está en pasado. La iglesia es el lugar de los ex ladrones, ex mentirosos, ex adúlteros, que han sido lavados por Cristo. Erais, pero ahora ya estáis lavados, santificados, justificados por mí. Os he limpiado de toda vuestra maldad. Vuestros pecados eran sucios, eran, y os he lavado. Os he dejado blancos como la nieve con mi sangre roja carmesí. Ahora cuando Dios os mira, ya no ve todo lo que erais. Ve lo que sois en mí. Lavados, justificados. Y gloria a Dios por eso, hermanos, que somos lavados. Porque en esa lista, no es que nosotros seamos los buenos, y esa lista es de los malos. Nosotros éramos. Pablo está hablando a los corintios, y se lo podría decir a caminando por fe hoy. Vosotros erais, adúlteros, ladrones, inmorales, avaros. Éramos, éramos eso, hermanos, éramos eso. Por eso amamos a los que están fuera. Porque éramos como ellos. No los vemos con desprecio, porque sabemos lo que es estar del otro lado. Porque hemos pasado muchos años allí. Solo les decimos, ven a Cristo, y como yo fui lavado, tú también lo serás. No le decimos, tú no vales para estar aquí. Solo le decimos, ves a Jesús, y Él te lava. Él te limpia. Ah no, yo es que soy horrible, y yo también lo era. Y me lavó. Y me limpió. No hay nadie tan malo, tan sucio, tan pecador, tan miserable, que no pueda ser lavado por la preciosa sangre del Cordero. Nadie, esa sangre puede lavarlo todo. Pero hay que ir a Él. Hay que ir arrepentido. Hay que ir con fe. Hay que ir con un corazón quebrantado. Y lo que el mundo te dice, no dejarás de serlo. Dios te dice, yo te lavo. Y prefiero creer a Dios, que a un mundo que me quiere seguir esclavizando en mi condición. Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.